¡Azucena! ¡Azucena! Ay, hola, Daniel. Acompaña en tu casa, vámonos. Ay, qué amable, qué lindo de tu parte. Te lo agradezco muchísimo, pero es que... hoy quedé de irme con Dalia y de hecho la estoy esperando a que salga de la escuela. Ah, pues, nos vamos los tres juntos, si quieres, aquí la esperamos. No, 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 no te molestes, de verdad, muchísimas gracias. Es que no vamos a ir a la casa, vamos a ir a hacer la tarea. Mira, aparte su papá va a pasar por nosotras en su auto, así que no te preocupes. Mira, de hecho, ahí viene Dalia. Yo creo que su papá no está en venir por nosotras. Nos vemos mañana, no se te olvide de hacer la tarea, ¿eh? Te invito a dar la vuelta hoy, a donde tú quieras ir. Mira, tú pásame de dirección de tu casa y pasaré por ti a las cuatro. Daniel, hoy no puedo, tenemos muchísima tarea que hacer. Susana, ¿cuándo vas a aceptar salir conmigo? ¿Cuándo? Pues un día de estos, pero hoy no puedo. Ya me tengo que ir, nos vemos mañana. Ustedes síganme en la corriente, hagan como que son mis amigas. ¿Y sí? No digo que nada. Ya, mejor vámonos, bro. Azucena nunca va a andar con ninguno de los dos. Ya, supérala. No, eso lo veremos. Ya te lo dije, ya va a ser mi novia y lo va a hacer. Y va a ser solo mía, solo mía, ¿eh? Ya llegué. Oye... Aarón, ¿no fuiste a trabajar? Pues no. ¿Qué no me ves? Aquí estoy, ven. Vamos a bailar un ratito. A ver, Aarón, por favor, compórtate. Aquí está nuestra hija, ¿sí? ¿Sí? Que siga comiendo, que me dejes ser feliz. Ya que mi padre no me dejó serlo. ¿Sí? Por lo menos, no tienes que reclamarme absolutamente nada. Tú estás estudiando, ¿no? ¿O qué? ¿Te falta algo? Contéstame. ¿Te falta algo? No, papá. Ah, pues ahí está. Porque a mí sí me falta mucho, ¿eh? Mucho. ¿Ahora qué hiciste de comer, ma? Hice una carnita de cerdo, hijo, con salsita verde y verdolagas. Está bien rica. Ay, guácala, no me gustan las verdolagas. No, 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 quiero que me prepares otra cosa de comer. Pero, Daniel, hijito, pruébala. Está bien rica la comida. A tu papá le gustó mucho. A él, pero a mí no. Y no quieras que me lo vea comer, ¿eh? Daniel, ve, prepárame otra cosa. ¿Qué? ¿No me escuchaste? Muévete. No me hables así, Daniel, que soy tu madre. A ver, Daniel es el hombre de la casa, igual que yo. Por lo tanto, si a él no le gusta lo que hiciste de comer, te levantas y le preparas otra cosa. Pero, Felipe, ¿qué no escuchaste? ¿Cómo me habló? Sí, sí escuché. Aquí estoy desde que llegó. Te lo voy a volver a repetir para que te quede claro. Daniel es el hombre de la casa, igual que yo. Por lo tanto, le das lo que él te pida. Mi hijo se merece todo. Es bueno para el fútbol. Bueno. Y para el estudio, no. ¡No me interrumpas, Benita! Mi hijo es un orgullo. Está en la liguilla, en la mira de todos. Y un día, oíme bien, un día va a ser un grande del fútbol. A mi hijo nadie le puede decir que no. ¿Escuchaste bien, Benita? Nadie. Por lo tanto, me lo consientes. Y en todo el desayuno no me habló. Ni siquiera volteó a verme. Y luego se paró de la mesa, habló con mi mamá y se fue. Y yo para él ni siquiera estuve. De verdad. No, no sé ni qué decirte. Siento mucho que tu papá sea así contigo. Pero no me gusta ver estos ojitos tristes. Están teniendo tantos sentimientos. No pasa nada, estoy bien. Solo quería comentarte. Pero bueno, ya me tengo que meter a la escuela y tú ya te tienes que ir a la tuya. Nos vemos en el saludo. Sí, nos vamos al ratito, que te haga bien. Sí, gracias. Hola, Daniel, buen día. No, 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 no. No, Jonathan, no! No, no, no. ¡No, no, no! Si te quieres seguir peleando con yo, no te vas a tener que quitar de en medio. Por eso me gustabas, para esconderte a las pablas de una mujer. No me escondo las pablas de nadie. No sé por qué en la pelea ni sé quién eres, pero si quieren más golpes, nos damos más golpes. Pues si los dos están dispuestos a pelear, no van a tener que dar los golpes a mí. A ver, péguenme, van. ¿Qué esperan? Oye, papá. ¿Qué? ¿Crees que podamos hablar cuando regreses del trabajo y yo de la escuela? ¿De qué quieres hablar? Pues de nosotros. De la mala relación que llevamos como padre e hija. No tenemos nada de qué hablar. Nuestra relación es así, punto. Así fue mi relación con mi padre. Ninguna palabra cruzábamos. Y así es nuestra relación. Todas tus cosas, yo las mía. ¿O que necesitas dinero? Píreselo a tu mamá, yo se lo doy. Mientras nada te falte, todo va a estar muy bien. Papá, es que no todo es material. No todo es el dinero. Yo sí te quiero y necesito a mi papá. Azucena, hija. ¡Azucena! ¿Le estás haciendo a tu hija lo mismo que tu padre te hacía a ti? Por supuesto que no, yo no la golpeo. Como me golpeaba mi papá. Yo nunca le he puesto una mano encima. Además, yo sí le doy todo lo que le hace falta. Y mi padre no me lo daba. Ya te vi besándote con él. ¿Por qué no me haces caso a mí? ¿Por qué? Porque tú no me gustas, Daniel, por eso. Y sí, me besé con Jonathan, porque me acabas de pedir que seas su novia y le dije que sí. Así que te voy a pedir que ya me dejes en paz, ya no me molestes. Además, yo nunca te doy motivos para que te quedas o te sientas con el poder reclamarme cosas. Dime por qué te besaste con él y no conmigo. Dime por qué. Porque tú no me gustas para novio, solamente para amigo. Tú no me gustas, Daniel. Y sí, Jonathan me gusta y muchísimo. Si no eres para mí, tampoco lo serás para él. Por qué Арtema es su novia. Por qué? Hija, por favor, no se la lleven todavía, por favor. Por favor. Todo lo posible, pero necesito ingresarla ahora mismo para revisarla. Con permiso. ¿Qué pasa, mi hija? Señor, un niño la aventó por las escaleras. No, 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 no. Que nadie ha venido a decirnos algo sobre mi hija, nadie, ni siquiera las enfermeras. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Señora, gracias por marcarme. Me vine corriendo de la escuela. ¿Cómo está, Susana? Ay, Jonathan, no sabemos nada. La metieron a urgencias y no nos han dicho nada. Nadie nos ha dicho nada. Pues deje preguntar a las enfermeras. Señora, ¿dónde está Susana? ¿Cómo está? ¿Cómo está Susana? Doctor, doctor, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo está? Dígame. No les voy a mentir, señores. Su hija está muy grave. No reacciona. Necesitamos ingresarla inmediatamente al quirófano. Por favor, necesito que me firmen estos documentos. Yo le firmo lo que sea, doctor, pero... Por favor, salve a mi hija, por favor, se lo suplico, por favor. Buenas tardes, ¿están tus papás? ¿Qué se le ofrece? Tenemos un orden de detención en contra de Daniel Gómez Padilla. Ay. Por haber aventado a una de sus compañeras de la escuela por las escaleras. Y se encuentra grave en el hospital. Daniel, ¿es cierto lo que dice el oficial? Papá, yo, yo no quería, yo, es que ella me dijo que no. De acuerdo, tú me dijiste que nadie tenía que decirme que no. No, no quiso andar conmigo y hasta se besó con otro. Ay, te lo dije, Felipe. Tú y tus malos consejos, te dije que iba a pasar algo malo. ¡Horralo! ¡Cállate! Nos vamos a llevar a su hijo detenido. Su hijo tiene que responder por sus acciones. Y depende si la niña vive o muere, será el veredicto que el juez otorgue. Señores, llévenselo. No, 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 por favor, papá, ayúdame. No, 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 que no se lo lleven. ¡No, Felipe! ¡No, Felipe! ¡No, no se lleven a mí! Hija, por favor, perdóname. Fui un tonto, perdóname. Te perdono, papá. Te prometo que voy a dejar el alcohol, a dedicarme a cuidarte. Voy a ser un gran padre presente, no un padre ausente. Voy a aprender a ser cariñoso, voy a estar al pendiente de ti, de tus problemas, de tus asuntos, de tus gustos. Te lo juro, mi vida, porque eres lo que más me importa en la vida. Aunque nunca te lo haya dicho, te amo. Te amo muchísimo. Yo te amo más, papá. Y yo también te amo, hija mía, mucho, mucho. Y yo también te amo, Azucena. ¿Qué? Ven, ya. ¿No sabes, oye? Sí. Tuve mucho miedo de perderte. Ay, Azucena. Muchos en la escuela han estado pendientes de tu salud. Los he mantenido informados, pero... Todos estamos contentos de verte que regresaste. Yo estoy feliz de verte despierta, hermosa. Muchas gracias por preocuparse, por quererme tanto. Papá, pensé que no me querías y que no te importaba. Pero les juro que voy a hacer todo para volver a caminar. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres En la rosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe Gracias por ver el video.